Eugenio González Alba siempre nos da consejos cómo podemos hacer para vender nuestro emprendimiento en ese universo que es la web. Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante al momento de llevar nuestro emprendimiento al mundo online. Ahí tenemos que pensar qué queremos hacer si queremos crecer o queremos escalar nuestro negocio. Las principales diferencias entre estos dos conceptos es que cuando yo quiero crecer voy a tener que invertir, por ejemplo, en otro local, por ejemplo, en empleados, en un depósito. Eso es crecer conceptualmente el negocio. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene la venta online? Que yo lo puedo escalar. ¿Cómo logro escalar mi negocio? Simplemente adoptando herramientas como software, integradores y demás herramientas que tenemos hoy como inteligencia artificial, por ejemplo, que te permite crecer exponencialmente en tu facturación sin una gran inversión. Gracias.